Durante los últimos años se ha popularizado mucho un tipo de inversión, que es la gestión o la inversión pasiva, a partir de fondos índice o de fondos índice cotizados, más comúnmente conocidos como ETFs, los cuales replican el comportamiento de cierto índice, como por ejemplo el SP500 en Estados Unidos. En esta tabla tenéis algunos de los más populares y es cierto que es una estrategia de inversión que ha ido muy bien en los últimos años, ya que el SP500 también ha tenido una gran tendencia alcista desde mínima del 2008 y sobre todo porque las comisiones dentro de estos ETFs son muy bajas. Incluso el propio Warren Buffett en ciertas entrevistas ha recomendado su inversión y él mismo dijo lo siguiente La mayoría de los inversores, tanto institucionales como individuales, encontrarán que la mejor manera de poseer acciones ordinarias es a través de un fondo indexado que cobre tarifas mínimas. Pero como no todo es tan bonito también en este vídeo, te traigo algunas de las opiniones opuestas de grandes inversores también como Peter Lynch y también Michael Barrier, los cuales afirman o argumentan que la inversión pasiva no es tan buena como parece y podría estar en una burbuja. Por lo que en este vídeo vamos a analizar esa inversión pasiva a fondo y ver los diferentes argumentos para concluir o para entender mejor si la inversión pasiva es adecuada para nosotros. Obviamente es muy importante también primero entender la diferencia principal entre inversión pasiva e inversión activa. En resumen, la inversión pasiva sigue una estrategia de inversión que refleja el mismo comportamiento del mercado. En este caso, si un ETF replica la SP500, lo va a hacer exactamente igual que la SP500. Por el contrario, una inversión activa tiene detrás a un gestor o a varios gestores que lo que hacen es intentar batir al mercado y generar una rentabilidad superior a la SP500 en este caso. Tenemos a grandes inversores como Warren Buffett, como Peter Lynch, como Joe Greenblatt que durante muchos años han conseguido batir de manera activa, es decir, comprando acciones y vendiendo acciones han conseguido superar a su mercado o a su índice de referencia. Lo que ocurre es que durante los últimos años hemos visto una gran salida de capital en la inversión activa, en concreto ha llegado a menos 2 trillions de dólares y la inversión pasiva ha aumentado en 2,5 trillions por lo que vemos una gran popularidad dentro de esta estrategia de inversión tan novedosa pero que realmente lleva muchos años en el mercado. En esta imagen también vemos el cambio de 2013 a 2018. Vemos la gran reducción de inversión activa que se compensa con la inversión en fondos índice o ETFs. Como comentaba, es una estrategia que ha ido muy bien los últimos años y aquí podemos ver como los últimos 40 años en concreto esta inversión pasiva en la SP500 ha reportado una rentabilidad anualizada del 8,74%. Una inversión en 10.000 dólares se hubieran convertido en 285.000 dólares. Aquí también os dejo un clip de una entrevista que le hicieron a Warren Buffett donde realmente respalda esa estrategia pasiva e incluso la antepone a la inversión en su propia compañía. Es decir, reconoce que es mejor invertir en ETFs de un mercado indexado americano, en este caso el SP500, antes que invertir en su propio holding empresarial que cotiza en bolsa, que es Belsay Hathaway. Bueno, hemos tenido la guerra mundial, hemos tenido el 9-11, hemos tenido la crisis de la misión cubana, hemos tenido todo tipo de cosas. La mejor cosa que podríamos haber hecho en el 11 de marzo, 1942, cuando yo compré mi primer stock, era comprar un fondos índice y nunca mirar a la red linea, nunca pensaba sobre los fondos más. Justo como lo haría si compré una farmárea, solo compré la farmárea y dejó la farmárea de la farmárea para ti. Viendo esto también pasamos a una perspectiva más negativa y es primero la de Michael Barry, un inversor muy controvertido que ha dado mucho de lo que hablar el último año y del cual hemos hablado mucho en este canal y que desde 2018 es bajista o cree que hay una burbuja dentro de la inversión pasiva, como la mayoría de las burbujas, cuanto más se prolongue, peor será el colapso. A finales del 2019, el inversor ya comentaba que los fondos índice lo que hacen es inflar el precio de manera artificial de las compañías con mayor capitalización. ¿Qué quiere decir con esto? Pues Michael Barry lo que nos dice es que muchos de los índices principales, como el S&P 500, van por peso de capitalización, es decir, reúnen las 500 empresas más grandes y que cumplen otros requisitos, pero el principal es su liquidez y también su tamaño empresarial. Entonces, cuanto más grande es una compañía, más posibilidades tiene de entrar dentro del S&P 500. ¿Qué causa esto? Pues principalmente que esas acciones no se midan por sus fundamentales y por sus números o por si están más baratas en bolsa, sino que por su tamaño. ¿Y qué es lo que hacen los ETFs pasivos? Replicar a ese S&P 500 y por lo tanto inviertes en las compañías más grandes sin tener en cuenta sus fundamentales y sus números, sin tener en cuenta si están baratas o si están caras. Por lo tanto, ya estás eliminando el principal objetivo que tiene un inversor activo en el momento de comprar y analizar cualquier acción, que es si está cara, si está barata y si tiene buenos números y buenas fundamentales y buenas perspectivas a futuro. Y lo que acaba sucediendo es un círculo vicioso en esta inversión pasiva, debido a que cuanto más dinero entra en los fondos de inversión pasiva, más dinero se tiene que invertir por mandato. ¿Y dónde se invierte? En las compañías del S&P 500, si es que ese índice replica al S&P 500. Por lo tanto, ¿dónde inviertes? En las mismas compañías. ¿Te importa su precio? No. Lo que tienes que hacer es invertir ese dinero que te está entrando en esas compañías, sean baratas o sean caras. Y eso lo que hace es cada vez un círculo vicioso que infla el precio de esas mismas compañías y genera una gran demanda. Y como en los últimos años, sobre todo en 2020, ha entrado muchísimo capital en la renta variable, y eso ha conllevado a unos índices más elevados y así a que los fondos pasivos compren a precios más elevados también. El propio Michael Varry comenta lo siguiente. Y ahora la inversión pasiva ha eliminado los precios de los mercados de valores. Las tesis simples y los modelos que llevan a las personas a sectores, factores, índices, ETFs y fondos que imitan esas estrategias, no requieren del análisis a nivel de seguridad que se necesita para encontrar el verdadero valor de los precios. Lo que nos indica aquí también Michael Varry es que muchas de las personas que invierten en ETFs realmente no saben en lo que invierten. Sí que saben que hay una diversificación, sí que saben que es el mercado principal, por ejemplo, de Estados Unidos, pero no conocen el precio ni la valoración de la empresa 498 del SP500. Sí que conocen Apple, Google, Microsoft y las más famosas. Pero eso hace que exista un desconocimiento en esta inversión pasiva realmente y que la gente no sepa realmente lo que compra y a qué precio lo compra. Y él mismo define que hay una burbuja cuando sucede esto, que es cuando hay algo más influyendo en los precios de las acciones, además del negocio empresarial subyacente. Que es básicamente lo que sucede con ese círculo vicioso que acaba generando una inyección de capital que los gestores pasivos deben invertir dentro del SP500 y por lo tanto generar precios más elevados y una gran demanda. La inversión pasiva ha eliminado el descubrimiento de precios de los mercados de valores. Es decir, la capacidad de analizar empresas buenas y malas, empresas rentables y no rentables y empresas que generen valor para los accionistas. Por cierto, recuerda que si te está gustando este vídeo te puedes suscribir aquí debajo activando las notificaciones y dar un gran like para apoyar a esta comunidad y a este canal de inversores particulares. Y también recordarte que en mi página web adriaribero.com, que tienes el link también en la descripción, puedes encontrar el último informe, la última tesis que he publicado sobre una compañía sueca de telecomunicaciones low cost con un gran crecimiento sin deuda, con ventajas competitivas y que se puede triplicar a 5 años según mi valoración. Recuerda también que te puedes suscribir a la newsletter de la página web para recibir las tesis una vez sean publicadas. Aparte de esto, también lo combina ahora últimamente con tweets que ha lanzado en el que argumenta o refuerza ese argumento que ya hizo en 2018 a partir de una teoría de los mercados inelásticos. Esta es una teoría que viene a partir de un informe que tenéis en pantalla, que os lo voy a dejar en la descripción. También es algo que analizó Alejandro Estebarán, el gestor de True Value, que también en su canal podéis encontrar cómo explica también este informe de manera sencilla. Y lo que voy a hacer es intentar hacer un poco un resumen de este informe y lanzar el mensaje general y objetivo. Y es que entendido este argumento que ya hemos comentado, viene el siguiente tuit, que nos dice que por cada dólar invertido en las acciones, se genera un valor de 5 dólares, es decir, una relación de 5 a 1, que sobre todo viene provocada o causada por esta inversión pasiva y por ese círculo vicioso. Entonces, este artículo lo que hace es corroborar esta tesis a partir de ciertas fórmulas y acabando con la conclusión que veremos a continuación. Y es que lo normal es la teoría elástica, que es que un dólar invertido en acciones genere un dólar de valor. Pero en este caso, el mercado actualmente de media genera 5 dólares por dólar invertido, que es una media entre 3 y 8. La mitad estaría en esos 5 dólares de valor. El propio artículo dice lo siguiente. Por lo tanto, el mercado de valores en este modelo simple es una máquina económica muy reactiva, que se convierte en un dólar adicional de inversión en un aumento de 5 dólares en las valoraciones de mercado agregadas. Es básicamente algo que acompaña al argumento anterior que hemos visto. Y es que la gran demanda y la poca oferta que hay actualmente en el mercado de acciones y de renta variable, sobre todo, genera esa subida artificial de los precios que causa que un dólar invertido genere un impacto 5 veces mayor en el mercado. Y esto sigue creando ese círculo vicioso, ya que hay más demanda, suben los precios, entra liquidez y los fondos pasivos vuelven a invertir a precios más altos. Y así continuamente. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un fondo que en este ejemplo que pone el informe, tenemos un fondo de renta fija de bonos y tenemos un fondo alternativo de renta fija más renta variable, es decir, mixto, que debe invertir por mandato un 80% del dinero en acciones. Por lo tanto, si yo recojo un dólar de mi fondo de bonos y lo traigo al mixto en acciones, ese fondo va a tener que invertir ese capital y mantener el 80% en acciones. Por lo tanto, sigue invirtiendo en acciones a precios más elevados y encima generando un valor de 5 dólares. Y eso está sucediendo al alza y crea una gran parábola alcista y una tendencia alcista muy agresiva que estamos viviendo en los mercados, pero también funciona al contrario. Y aquí lo que indica con este tuit Michael Burry es que las parábolas no normal es que se disuelvan o que se resuelvan con el efecto contrario, es decir, cayendo en picado de una manera agresiva. Y es que si vemos en esta imagen las últimas crisis o burbujas que hemos vivido, como la del Nikkei, como la de lasburbujas.com o como la de 2008, vemos que la vuelta de esa parábola es muy agresiva y es una tendencia bajista totalmente. No es un aplanamiento de la tendencia, sino que es un cambio directo de tendencia. Por lo que, ¿cuál puede ser el catalizador principal, según Michael Burry, que pueda resolver esta burbuja de los índices pasivos y de los precios tan elevados? Pues podría ser que deje de entrar capital y que, por lo tanto, los índices pasivos ya no tengan la obligación o el mandato de seguir invirtiendo a precios más elevados, sino que, al contrario, empiecen a bajar los precios. Y en ese caso, el efecto sería el mismo, pero lo contrario, que por cada dólar desinvertido veríamos una caída de valor de 5 dólares de media. Y aquí el punto de inflexión es que desde marzo de 2021 vemos una gran salida de capital y eso ya está haciendo corregir algunas de las acciones. Y según Michael Burry, esto sería el principal catalizador para que estallara esa burbuja de la indexación pasiva. Aparte de esto, también tenemos la opinión de Peter Lynch, un inversor legendario de Wall Street y en este margen tenemos su carrera resubida. Ha sido el gestor de 1977 a 1990 de los fondos de Fidelity con un rendimiento del 29,2%, más que duplicando el retorno en esos años del S&P 500. Pasó de 18 millones de dólares a 14.000 millones de dólares gestionados. Aquí vemos el crecimiento de Magellan los años que estuvo Peter Lynch contra el S&P 500. Entonces, Peter Lynch hace muchísimo tiempo que no daba una entrevista, recientemente sí que ha salido y casualmente ha comentado este suceso y él también está en contra de la inversión pasiva. No por los mismos argumentos que comenta Michael Burry, sino porque él confía y cree en la inversión activa y en que los gestores activos tienen la oportunidad de batir al mercado de manera consistente tal y como lo hizo él. Él mismo comenta que este cambio de inversión pasiva es un error. Nuestros administradores de fondos, nuestros muchachos activos, han salido a golpes del mercado durante 10, 20, 30 años. Personas como Will Danoff, que gestiona el Contrafund, hizo sus primeras apuestas o inversiones en Google y Tesla hace muchísimos años y ha tenido rendimientos excepcionales dentro de Fidelity. Seguirán haciéndolo. Fidelity seguirá ganando al mercado. Eso es específicamente dentro de Fidelity. Y Peter Lynch no ha dado mucho más detalles sobre por qué está en contra de esta inversión pasiva, además de esto que ya he comentado. Pero realmente, si nos fijamos en los datos históricos, tenemos que los gestores activos no baten a largo plazo al S&P 500, como vemos en el siguiente gráfico desde 1990, muchos de ellos. Y en el siguiente gráfico también podemos comprobar que los 30 mejores fondos en periodos de 5 años no consiguen batir al S&P 500 en diferentes periodos. Viendo este escenario, sí que Peter Lynch se refiere más a Fidelity y a sus fondos, pero realmente yo opino que sí que se puede batir al mercado de manera consistente porque lo han hecho muchos inversores, tanto privados como gestores grandes de fondos, pero sí que debe ser bueno y tener una estrategia de inversión válida. Y obviamente reconozco, ya que lo dicen las propias estadísticas, que es muy difícil conseguirlo a lo largo de mucho tiempo. Y respecto también a mi opinión, al vídeo en general, es que la inversión pasiva, esté ahora o no en una burbuja, va a seguir siendo una de las principales inversiones los próximos años, ya que la tendencia va a seguir siendo alcista, es lo más probable. Y Warren Buffett, que sí que está a favor de esta inversión, la visión que él tiene es muy a largo plazo. Y él se refiere a que pasen guerras, pasen acontecimientos negativos, pasen crisis, el mercado siempre va a ir a la alza en el largo plazo. Y él dice concretamente que esta inversión es para las personas que quieren, protegerse de la inflación, generar un rendimiento por sus ahorros, pero que no tienen una conexión o no dedican el tiempo parcial ni completo a analizar el mercado ni analizar su cartera. En esos casos, él indica que lo más recomendable es invertir en el mercado en general, a partir de ETFs, y ir a largo plazo, sin preocupación alguna de burbujas, ni de crisis, ni de crash bursátil. Y eso también es mi visión. Que esta inversión pasiva va dirigida a esas personas que tengan un desconocimiento del mercado, pero que reconozcan que el mercado es uno de los mejores activos, una de las mejores vías para generar un rendimiento y protegerse también de la inflación a largo plazo. En cambio, si como por ejemplo yo o muchos de los que veis mis vídeos y que seguís al canal, sois inversores privados y particulares, que dedicáis de manera parcial o la totalidad de vuestro tiempo a analizar compañías y gestionar vuestra cartera de manera activa, en ese caso sí que no recomiendo la inversión pasiva y sí que recomiendo intentar superar durante varios años a las de pequeñitos y desarrollar una estrategia y una visión sobre tu inversión, tu propia inversión, que sea constante y que sea rentable. Por lo que espero que te haya gustado este vídeo y recuerda suscribirte si aún no lo has hecho aquí debajo y también te dejo aquí un vídeo que puedes ver a continuación que te puede interesar. También siempre recuerda invertir con cabeza.